Arrancamos con la información, con una muy lamentable noticia de este fin de semana. Desafortunadamente falleció un exmenudo, un exintegrante de este grupo tan emblemático, justo en la semana en la que se va a estrenar la bioserie de esta famosa agrupación. Anthony Galindo murió. Es la segunda pérdida, al menos que se revele, de esta pandemia por depresión, ¿no? Ya que él intentó quitarse la vida, no lo logra de inmediato, pero se va al hospital con consecuencias graves que provocan su muerte. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que vimos con Javier Ortiz. Falleció, su familia estuvo compartiendo algunos mensajes a través de las redes sociales, de hecho previos al fallecimiento, donde ya se despedían de él. Ya los doctores no daban un diagnóstico muy positivo. Y bueno, la familia anunció el fallecimiento de este cantante, quien recibió atenciones médicas de urgencias, como les repito, luego de que intentara privarse de su vida y luchara contra una depresión, resultado de la pandemia. Con un dolor muy profundo, queremos comunicarles que en el día de hoy, sábado 3 de octubre, a las 3.43 de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo, después de seis días, donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida, dice el comunicado de la familia. Agradecemos por todas sus oraciones y apoyo en estos momentos tan difíciles para nuestra familia y para tantas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Hombre muy joven, talentoso, evidentemente, porque si algo tenían los menudo es que sí se elegía mucho el carisma, el talento y pues Anthony Galindo formó parte de esta emblemática agrupación y hoy pues ya no está con nosotros. Descanse en paz, Anthony Galindo, que este fin de semana perdió la vida. Algo muy similar a lo que pasó con Javier Ortiz, ¿no? También era músico, también era joven, también salió de un grupo musical, ¿qué está pasando? Guillermina Arias dice, hola, saludos desde Guadalajara, Jalisco, excelente inicio de semana, que Dios les bendiga, un abrazo grande para Alex y productor. Gracias, yo creo que ¿qué está pasando? Está pasando que no la ve. Mira, hay gente que le escribe a algunos famosos y les dice, ay, ¿cómo bajo? 15 kilos, 10 kilos. Y entonces la respuesta de algunos es, espérate, relax primero, no te, no te, no te perturbes, no te, no te maltrates, claro que por salud habrá que, que bajar, pero, pero no te perturbes porque lo que estamos viviendo es atípico absolutamente. Y esto ha provocado definitivamente que muchas personas necesiten de nuestra ayuda, ¿no? Yo creo que nosotros al tener este espacio, lo que tratamos es, uno, divertirlos, dos, siempre tratar de decirles que hay que ser empáticos con nuestro entorno y que si sabemos de alguien que la está pasando mal, apoyarlo emocionalmente porque no sabemos qué tan mal se siente la persona, ¿no? Este chico, sí, se sentía muy mal y pasó esto y es lamentable y muy triste.